Muy buenas gente, soy Shadow, bienvenidos a un nuevo Shadow Contra Yo hacía muchísimo que no subía esta serie Y bueno, miradle que... Pues eso chicos, Pelé, Kluiver y Hagi, leyendas O sea, tu ves este equipo por ahí y dices, venga hasta luego Encima yo, que iba con un equipo, que si os acordáis el equipo de la review de Isco Seed Es de aquella época todavía, pues eso, de cuando hice la review de Isco Seed No ha llovido ni nada Pues bueno, nos lo llevamos a gol contra este equipo Era un partido único online, ya que estaba probando a Isco, estaba sacando golitos con él Y de repente pues me sale este equipo, ¿no? Bastante agradecido estoy que me salga este equipo porque si está aquí es por algo Con el equipo que tenía yo y el de él Pero bueno, ahí estaba el rival que iba a sacar con Pelé, además era Esquile Sí, 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 que sabía utilizar a Pelé perfectamente Iba a llegar la primera ocasión, balón, que no iba a llegar Kluiver Y vamos con una ocasión del rival, vamos con el minuto 11 Balón para Matuidi, Matuidi para Paul Pogba Pogba que iba a hacer a salir de esto ahí, ¡boom! Al larguero, el remote de Matuidi para donde Howard Bueno, empezábamos flojito el partido, bueno, con calma, ¿no? Estaba todavía asimilando al equipo que nos había tocado Y ahí la iba a atrapar bien Bueno, vamos a llegar al minuto 33 Ahí está el balón para Boyan Boyan para Diego Costa ¿Y qué iba a hacer Diego Costa? ¡Pam! Facilita, golito, fuera Minuto 33 y empezábamos ganando Contra este equipo Yo la verdad es que estaba que no me lo creía Pero mira, por favor, que pase de Boyan Perfecto para Diego Costa Y Diego Costa que define, pues, más perfecto todavía Empezábamos ganando contra este auténtico equipazo Pero bueno, queda mucho partido Y ya sabéis que el FIFA Pues bueno, ya sabéis cómo es Bueno, está Diego Costa celebrando el gol Y vamos con el minuto 35 Iba a sacar el rival Balón para Pelé Iba a hacer de nuevo la misma Hace la cola de vaca Atención a Pelé, Pelé que la iba a pegar Y sin peligro alguno Y ahora vamos con el minuto 45 Si vamos a llegar al descanso con este resultado Pues bueno 1-0 ganamos De momento, pues, el rival dominando Ahí está, 5 tiros y nosotros 0 0 tiros y hemos metido un gol Gracias FIFA Por lo menos reconoceme lo que he hecho Ya sé que estoy jugando peor, pero oye Pero bueno Iba a sacar con Boyan Nos lo iba a quitar Kluiver Y la iba a coger Pelé Pelé que iba a hacer el doble touch spin Lo iba a hacer genial La verdad es que el chico era bastante bueno Y además, pues, teniendo este equipo La verdad es que ayudaba bastante Bueno, ahí estaba Vidal Vidal para Pelé Pelé que hacía una cola de vaca antes de recibir Pero le íbamos a robar Y vamos con una ocasión ahora del rival Balón para Hagi Hagi para Matuidi Matuidi que ahora no iba a perdonar Y en el minuto 67 Iba a poner el 1-1 Una vez que, como ya dije antes Que daba mucho partido Y ahora, pues, nos empatan Nos empata el rival Pone el 1-1 en el marcador Y cuidado que todavía hay mucho partido Pero bueno, nosotros no nos íbamos a rendir Íbamos a sacar con Isco Isco que la iba a perder Nada más que íbamos a sacar Y ahora vamos en el minuto 80 Y está Balón para Diego Costa Diego Costa que la abre para Boyan Boyan que está completamente solo Y la para Siriu Mala fortuna Y ahora cuida con la contra Que están 3 arriba Atención porque se va de toda la defensa Con un pase Balón para Pelé Pelé que iba a hacer esto Boom Venga hasta luego defensa Y pues nada La arrastraba a Igor Espérate Que ahora gano yo por velocidad a Pelé Espérate sentado además Te puedes sentar Y dices Voy a ganar a Pelé en velocidad Y yo creo que sentado le ganas Joder Vaya sprint que metió ahí el cabrón La arrastra se va muy bien del portero Y mete golazo Eso sí Y en el minuto 82 Chicos Que puede saltar la sorpresa Y ahí está encima No teníamos oportunidad Minuto 90 Última jugada del partido Balón para Isco Isco que vaya pase Que mete a Diego Costa Diego Costa que se entende Del portero Penalti Y se conecta mi amigo Un saludo para ti Fanático Un saludo Penalti en el minuto 90 Vamos a ver la repetición Me iba a ir con Diego Costa del portero Iba a tirar Y Mariano El lateral derecho Me hace penalti Isco al lanzamiento Sirigu bajo palos Minuto 90 Puede ser muy épico La pega Isco Isco la pega Al medio arriba Gol Minuto 90 Y empatábamos a dos Contra este equipazo Bueno pues flipando La verdad es que No estábamos teniendo Ocasiones claras A ver Sabiendo como El equipo que tenía el otro Y el equipo que tenía yo Pues Handicap yo creo Pero bueno Para eso está Para eso está el handicap Para ayudar a la gente Que yo lo odio Porque este equipo Me podría haber metido Una follada impresionante Pero bueno Ojo que el partido No se ha acabado Minuto 90 La pega Pelé Y corta Gary Keiji Enorme Y nos íbamos a ir A la prórroga Ya que es partido Unico online Como ya dije antes Y ahí está Dos tiros Ocho del rival Dos goles Dos del rival No es para nada justo Y cuando me pasa a mí Me quejo Pero cuando me pasa a los rivales También lo digo Que no ha sido nada justo Pero bueno Iba a coger ahí Pelé Iba a meter quinta Pelé da igual que sea Minuto 90 Que 120 Que 85 Y gol De Pelé otra vez La verdad es que es imparable Este tío es buenísimo Y bueno Pues nada Pues otra vez Que empezábamos perdiendo Y ahora íbamos a sacar Con Diego Costa Y aquí justo Se me paró de grabar La capturadora Y metí gol Metí gol con Isco Y no me lo grabó La capturadora Pero bueno 3 a 3 Encima fue en el 120 O sea fue lo más épico Puse el autobús y todo Pero da igual No dio tiempo A ninguna jugada más Es que metí en el 120 Con Isco De pasecito Eso sí Fue de pasecito Pero vamos Que lo metí igual O sea que fue gol Y ahora íbamos con los penaltis Primer penalti Pelé al lanzamiento Hogar que le dice La vas a tirar para mi izquierda La tiraba a su izquierda Y la paró Hogar La para Tim Hogar Y la vamos a tirar nosotros Con Bojan Bojan Krikic Gol 0 a 1 Empezamos en penaltis Bien Va a tirar Patrick Luyber Luyber al lanzamiento Hogar que dice La vas a tirar para el medio Y la vuelve a poner Para la derecha Para la derecha Al jugador Y ahí va a pegar Diego Costa Diego Costa Españo-brasileño Al centro Y gol O sea parada De Sirigu Que ponía las tablas En el luminoso Y va a tirar Hagi Hagi Leyenda De nuevo al mismo lado O sea al mismo lado Se tiró Howard Pero no consiguió pararla Isco Isco que este no falla La pega Isco Al medio arriba Como antes Y gol Ahí está Arturo Vidal El rey Arturo Si la paramos Tenemos muchas oportunidades La pega Vidal Y la parada de Howard Nos estamos sacando El ramo en los penaltis Ahí está Gese Gese que la iba a pegar Y gol Si la paramos Ganamos Si la paramos Ganamos La va a pegar Pogba Y gol Si metemos Ganamos No, no Todavía no La pega Y gol Si, si ganamos Y ahí está La victoria Contra este auténtico Equipazo Contra este Pelé Kluiver Contra 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 Hagi Bueno, la verdad es que era un equipazo Pero bueno Pues el handicap Hizo de las suyas Y hizo que ganáramos Así que nada Vamos a ver El Las estadísticas Ahí está Tiro de Pogba La cruceta Y las estadísticas Como veis Bueno, el hombre del partido Pelé Bueno, Howard Y de su equipo Pelé Con dos goles Y uno de Matuidi Y nada chicos Pues ahí Las estadísticas 12 a 5 Y espero que os haya gustado Que dejéis vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Y un saludo chicos Adiós Y un saludo chicos ¡Suscríbete!